Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo de Pebeo Estudio y hoy vamos a hablar del entrenamiento del hombro seguimos con esta sección de vídeos en el que hablamos del entrenamiento de los distintos grupos musculares que hay bueno, avisaros también de que están disponibles las nuevas subaderas de estrencir pelillo así que si os gustan lo que sea, dejadlo un vistazo, está en la página web bueno, ya como os digo, vamos a hablar del entrenamiento del hombro voy a después, como siempre, este vídeo en los músculos que se compone lo que es el deltoides o el hombro aparte de los músculos más pequeñitos y que menos se da la importancia y también de sus acciones, de ejercicios, dando multiarticulares como más aislados y ya, pues más o menos, un volumen que hay que poner, dependiendo también del objetivo pero siempre ante todo esto, de forma genérica bueno, como os digo, el deltoides se compone sobre todo de tres porciones una parte anterior, una parte medial y otra parte posterior después, en cuanto a músculos más pequeños, sobre todo que tienen bastante énfasis en lo que es la articulación del hombro que sería el mantrito rotador está el supraespinoso, el infraespinoso y el rodando menor y el supraescapular que así ya está más por la parte posterior lo que son los músculos de la porción anterior como la porción medial como la porción posterior son músculos mucho más grandes que los músculos de pongo la derecha supraespinoso y fraspinoso, el rodando menor y el supraescapular la porción anterior, sobre todo, se compone de acciones como rotación externa del húmero y una flexión del hombro la porción medial serían todo tipo de abducciones desde el 15º hasta 180º y después la porción posterior sería una extensión de hombro una rotación del húmero aparte de una flexión del hombro también una extensión en el plano sagital en cuanto a las fibras podemos catalogar de un mayor predominio de fibras tipo 1 en la porción anterior y una mayor predominancia de tipo 2B en la porción medial y posterior después en cuanto a los músculos del mantrito rotador siempre hay mayor predominancia de los músculos de tipo 2B y nada, en cuanto a acciones todo tipo de extensión en plano sagital y abducciones del hombro se van a encargar todos estos músculos en cuanto a ejercicios podríamos catalogar de músculos sobre todo de preses más multiarticulares y también podríamos poner algunos encogimientos solo que nosotros si los encogimientos no lo solemos ver bastante bien debido a la caña que se le da excesiva caña que se le da a los trapecios y son músculos que aguantan muy poco tonelaje de volumen entonces con hacer peso muerto con hacer rack pull con hacer cualquier ejercicio en los que se pongan tensos va a ser más que suficiente hasta el press de banca se puede dar bastante caña al tema del trapecio en cuanto a ejercicios más de aislamiento podríamos poner por ejemplo lociones laterales, pájaros, remo al mentón pero sobre todo los ejercicios más fundamentales más multiarticulares y los que de verdad son los básicos para construir una base y una gran musculatura en lo que son todo el trabajo de hombros la porción anterior, medial y posterior van a ser los preses verticales todo tipo de press militar press militar con barra press militar con mancuerna sentado de pie la única diferencia entre hacerlo sentado de pie es básicamente la activación del core cuando estás sentado inhibes completamente esta participación del core y por lo tanto se puede mover mucho más peso que por ejemplo de pie también en cuanto al agarre nosotros siempre recomendamos más o menos el doble de ancho que via cromial ya que pues bueno siempre suele ser más provechoso que con un agarre por ejemplo abierto y en cuanto a preses tras nuca también lo podemos recomendar solo que al fin y al cabo este ejercicio va a tener un limitante de movilidad sobre todo pues va a poder hacerlo y va a poder sacar provecho esas personas que tienen una movilidad bastante amplia de lo que es una extensión torácica del hombro entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque siempre el hombro suele tener bastante como es una articulación bastante móvil es más la es la más con más movilidad del cuerpo pues tenemos que tener bastante cuidado y bastante énfasis a lo que es el trabajo de movilidad de esa extensión de hombro y bueno eso en cuanto a preses en cuanto a adquiridos más de aislamiento podremos poner por ejemplo una salvación laterales que daríamos de lleno con la función de la porción medial que sería una adopción ¿vale? este ejercicio podemos echarle mucho más volumen que un press ya que nos va a generar mucho menos estrés ¿vale? también podemos poner un removimentón que al fin y al cabo se hace la misma función solo que sobre todo se carga mucho más la parte frontal ¿vale? por lo tanto nosotros recomendamos mucho más selecciones laterales en todas sus variantes ya sea con máquina ya sea con polea ya sea con mancuerna que es el típico cualquier cosa ¿vale? desde cualquier máquina hasta cualquier peso libre y también podríamos poner más cerramiento los pájaros o ya pues irnos a ejercicios como un face pull en los que ya todos estos músculos subespinos o infraspinoso rondo mayor y subcapular se estimularían en un gran medida ¿vale? ya que pues salía una retracción externa del número una adopción y demás cosas ¿vale? entonces en cuanto al volumen que puede tolerar el hombro va a ser mucho mayor que el vectoral debido a que no existe esa limitación de en la fase excéntrica de estiramiento que hay ¿vale? pero de todas formas debido al alto estrés que hay en lo que es los preses verticales y el recorrido que generan pueden generar bastante estrés entonces hay que adecuarlo muy bien al volumen que puede tolerar una persona y sobre todo al rango de movimiento que pueda tener ¿vale? lo mismo que el vectoral al fin y al cabo no puedes comparar el mismo volumen que puede tolerar una persona como yo que tiene muy poco rango de recorrido como puede tolerar alguien que tiene bastante rango de recorrido ya que pues tiene un brazo muy largo entonces esto hay que tenerlo bastante en cuenta después en cuanto al volumen pues poner un volumen más o menos de dos ejercicios de press militar ¿vale? uno más más de forma unilateral con mancuerna y otro ya con la barra ¿vale? en cuanto a rangos de repeticiones movernos en rangos que no excedamos las diez repeticiones ya que nos va a traer más beneficio en cambio en ejercicios más analíticos pues nos podemos exceder esas diez repeticiones incluso sobrepasarlas hasta quince ¿vale? y y nada un volumen en estos ejercicios analíticos mucho mayor ya que pues lo que he comentado antes con las observaciones laterales estimulan en mucho en menor medida lo que es el hombro ¿vale? en su estrés y y nada hasta aquí sería el video de hoy espero que os haya gustado es un poco como nosotros el entrenamiento del hombro y cualquier duda lo que sea que tengáis ya sabéis escribirme abajo y os contesto un saludo no 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 no